Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta por estar una vez más con todas ustedes y amigas, como pudieron ver en el título de este video el día de hoy vamos a estar hablando de un producto maravilloso que a mí me está funcionando y este es el Surgi Gel de la empresa Juliette Cirugía Plástica Sin Bisturí y bueno, vamos a platicar qué es lo que me ha parecido este producto y bueno amigas, este es el producto este es el Surgi Gel es un gel para masaje corporal y como pueden ver en el empaque es un tono verde en la parte de atrás tiene todos los ingredientes el peso hecho en México y al abrirlo el producto es de esta manera también dice Surgi Gel y su etiqueta también es color verde como ustedes podrán darse cuenta se parece al Lipo Gel y si ustedes no saben para qué sirve el Lipo Gel les recomiendo que vayan a checar el video para que sepan de qué es lo que estamos hablando y bueno amigas, este es el Surgi Gel este es un gel reafirmante como ustedes saben y han podido ver en los avances que yo he estado teniendo con Juliette en nuestro nuevo reto que es la pérdida de peso yo he estado aplicando un día aplico el Lipo Gel y otro día aplico el Surgi Gel este gel es para reafirmar porque como ya les comenté anteriormente hay gente que pues subió bastante de peso y luego tiende a bajar entonces la piel como que queda flácida entonces este producto les va a ayudar a reafirmar esa parte de la piel que posiblemente no les gusta o posiblemente quieren reafirmar entonces este producto es un gel en tono amarillo espero que lo estén apreciando y la forma de aplicación es la misma que la del Lipo Gel toman un poco de este producto se lo aplican en el abdomen y van a estar empezando a sentir la sensación fría que es la menta y el alcanfor que están actuando en ustedes y posteriormente una vez que ya hayan aplicado todo este producto en su abdomen se van a envolver en un plástico autoadherible por 45 minutos posteriormente se lo retiran no van a estar todo el día con el plástico en los 45 minutos que ustedes están con el plástico van a estar tomando 3 vasos de agua chicas es muy importante que estén tomando el agua porque de esa manera el agua y el producto se fusionan para que estén actuando en ustedes y bueno aquí está el gel como ya les dije es un tono amarillo y si ustedes todavía tienen duda de cómo se aplica les recomiendo que vayan a ver mi video donde les estoy hablando del hipogel porque es la misma forma de aplicación y si ustedes quieren conseguir este producto les voy a estar dejando todas las redes sociales y el teléfono de la persona con la cual ustedes pueden pedir informes ya saben que es un compromiso y también si ustedes quieren ser mayoristas de Juliet también pueden pedir informes y que en esta ocasión tienen una súper promoción para todos ustedes así que no se pueden perder esta promoción yo les recomiendo que manden mensaje pidan informes para que chequen las promociones que hay y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye chau 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 chau